¿Qué es lo que hemos hecho hoy es un operativo a gran escala? Lo que hemos hecho hoy es un operativo a gran escala, que lo venimos haciendo todas las tardes con personal propio, personal de recargo de otras unidades. Hoy día le ha tocado la zona oeste del Godoy Cruz y la zona oeste del departamento de la acera, donde se ha saturado con gran cantidad de recursos móviles, humanos y motos. Y se ha hecho un apoyo aéreo para cualquier eventualidad, más un reconocimiento aéreo de las zonas donde queda más abierta o falta el control policial. De acuerdo a las necesidades operativas, hay horario que se aumenta, se duplica o se triplica la cantidad de recursos, pero es todos los días, mañana, tarde y noche en distintos turnos. Del Gran Mendoza, los recursos propios son 50 móviles, de los cuales hay 2 efectivos por cada movilidad, así que ahí ya tenemos 100 efectivos, más 9 parejas de motos, son 18, la gran mayoría con montados, que son los escopeteros que van detrás, así que estaríamos sumando unos 30 efectivos de solamente la unidad a mi cargo. Después están todos los recursos, las unidades operativas departamentales, que haciendo un cálculo así aproximado, unos 500 efectivos en este momento.